Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y como ya sabéis, hace unas pocas horas se ha anunciado el lanzamiento oficial del juego tanto para PC como para teléfono móvil o celular, que tendrá lugar el próximo día 30 de abril. Y con motivo de esto quiero aprovechar a tocar otro tema que tenía pendiente hacer en un vídeo y ya con ello nos juntamos los dos en uno solo. En primer lugar, deciros que cuando termine la beta, obviamente, comenzaremos una nueva temporada de clasificatorias por lo tanto todos nuestros rangos se verán ajustados. Si queréis ver cuánto es la cantidad de puntos de clasificación que vamos a perder os dejaré como siempre el enlace a la noticia oficial en la descripción del vídeo. Pero vamos a lo que realmente me importa de este anuncio y es que con el lanzamiento oficial el juego traerá consigo un nuevo set de 120 cartas, gente, entre las que se incluye una nueva región. Además, este nuevo set de cartas lo tendremos disponible el día 28 de abril, dos días antes del lanzamiento y nos irán anunciando esos campeones y esas nuevas cartas desde ahora hasta el día 27 de abril. Una vez comentado esto, me gustaría enlazar con un vídeo que subí ya hace bastante tiempo en el canal en el que comentaba pues algo de los datos que se habían filtrado, entre comillas, confirmado, ¿no? Porque ya formaban parte de esos archivos del juego sobre una nueva región, nuevos campeones y nuevas cartas que tendríamos en el juego. Puedes actualizar esta información, gente, porque a día de hoy, desde hace más o menos un par de semanas, sabemos que entre los archivos del juego se encuentran dos nuevas regiones al completo y es que ya tienen la misma cantidad de cartas implementadas, como ya digo, dentro de los archivos del juego que el resto de regiones que ya tenemos en estos momentos. Estas nuevas regiones serían, por supuesto, Aguas Estancadas, que ya sabíamos, y Targon. Obviamente cada una de ellas con sus propios campeones, pero es que además de esto, las regiones que ya tenemos en estos momentos, Freljord, Jonia, Pitobrizaun, Demacia, etc., también se ha encontrado que ya tienen en el registro de archivos dos campeones nuevos y aproximadamente una docena de cartas. No sabemos a cuántas actualizaciones se refiere todo este contenido, pero sí que sabemos que próximamente todo esto será implementado en el juego. De todas formas, al final del vídeo os dejaré mi apuesta sobre cuáles van a ser los nuevos campeones que vamos a recibir ya mismo, basada en la información filtrada que ya podemos recopilar a través de Internet. Pero antes de comentar todo esto, gente, vamos a echar un rápido vistazo a los que conformarían los 24 nuevos campeones del juego que pasarán a formar parte de la colección de cartas en las próximas actualizaciones. Y comenzaríamos con una de las regiones, pues entre comillas, ya confirmadas, ¿no?, porque ya sabemos de ella hace bastante tiempo, que sería Aguas Estancadas, que contaría con los campeones Gunplank, Fiend, Miss Fortune, Nautilus, Tankage y Twisted Fate. A continuación iríamos con otra de las nuevas regiones, que sería Targon, que contaría con los campeones Aurelion Sol, Diana, Leona, Soraka, Taric y Zoe. Todos estos, como ya he comentado, que podemos encontrar ya en los archivos del juego. Y vamos ahora con los nuevos campeones que recibirían las regiones, que ya tenemos disponibles en el juego. Comenzaríamos con Piltover y Zaun, que recibiría por un lado a Bi y el segundo campeón sería Víctor. Pasamos a Noxus, que tendrá como nuevos campeones Swain y también a Riven. Por otro lado tenemos Islas de las Sombras, que recibiría como nuevos campeones a Maokai y a Noctur. Vamos con Jonia, como nuevos campeones tendría la incorporación de Lee Sin y Lulu. Pasamos a Demacia, que recibiría como nuevos campeones a Shibana, tanto en su forma normal como en su forma dragón, y al campeón King. Y en último lugar tenemos Freljord, que tendría como nuevos campeones Sejuani y Thrandel. Decir, gente, que varios de estos campeones me tienen super hype aún, no sé a vosotros. Y por supuesto, apuntar una vez más, que todo este contenido no quiere decir que lo vayamos a recibir el día 28 de abril, ¿vale? Sino que se corresponde a todo lo que se ha podido encontrar de momento en los archivos del juego y que sabemos que pasará a formar parte de Legends of Runeterra a lo largo de las próximas actualizaciones. Además os dejaré el enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo a este post de Reddit, donde además de todos estos campeones encontraréis un montonazo de cartas de cada nueva región, así como otras cartas que la propia comunidad no ha sabido cómo repartir entre regiones, por lo tanto no se sabrá con seguridad a qué región pertenecen hasta que estas sean lanzadas. Y vamos ahora con la apuesta de los campeones, que sí o sí, yo creo que vamos a tener en esta actualización del día 28 de abril, gente. Y es que como ya sabemos, hace bastante tiempo tenemos información de las filtraciones de la nueva región aguas estancadas. Por lo tanto, si seguimos el orden de todos estos leaks, ¿vale? De todos estos archivos que han sido data mineados, sería de sentido común pensar que esta sería la primera región que se incorporase al juego. Y no solo eso, además hace unas semanas aproximadamente se filtraron varios audios que corresponden a las interacciones que tienen los campeones entre sí. Estos audios pertenecerían a los campeones Gunplank, Fizz, Miss Fortune, Nautilus, Tankets y Twisted Fate. Por lo tanto, tiene todo el sentido y toda la lógica que estos sean los campeones que se van a incorporar al juego conformando esta nueva región. Lo que no sabemos es si saldrán todos de inicio y si incorporarán también nuevos campeones a las otras regiones o tendremos que esperar para ver el plantel completo. En cualquier caso, gente, quería compartir esta información con todos vosotros. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. No solo mazo memes, no solo mazos de meta, sino también todas aquellas cosas que se vayan filtrando, información, noticias y demás. Y por supuesto, os invito a que me dejéis en comentarios cuál pensáis vosotros que será la nueva región que se va a incorporar al juego y cuáles son los campeones de los dichos que entre comillas ya tenemos confirmados, estos 24 campeones, cuáles serían los campeones que tenéis más ganas de ver formando parte del juego. Por lo demás, ya sabéis que podéis seguirme en Twitch, yugo con 3y barra baja tv, así como en Twitter, arroba yugo games con 3y. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.